Bueno, Francisco Murillo, alcalde de Grecia, el día de hoy se hace una inspección ya con representantes de la empresa CICADEX para analizar cuándo ya se va a iniciar la colocación de este piso de madera que ha sido polémico principalmente en los últimos días por una advertencia a la auditoría municipal. Vale, sí, primero decirles que esto es un proyecto estrella, esto es un proyecto que hemos venido cacareando desde hace mucho tiempo y ha costado, sí ha costado, pero lo importante es que aquí hoy ya están todos los materiales, todos los implementos. Hoy está aquí el ingeniero mexicano que va a ser el director de la obra, por algunos motivos de COVID y otras cosas esto ha atrasado, también hubo un problema también con el soporte de materiales, con el tema de los contenedores, que es un tema evidente, es un tema público, el mundo se ha visto perjudicado, sin embargo hoy todo está acá. Me parece que sobre las advertencias lo tenemos clarísimo, ahí estamos pidiéndole alguna documentación certificada y apostillada para darles seguridad a eso. ¿Qué es lo importante acá? Que la obra comienza, que vamos a tener gimnasio, que vamos a tener cancha fútbol 5 y también cancha voleibol, todos los suplementos están aquí para estas canchas, todos los marcos, todo, todo está, de manera que aquí lo que tenemos que celebrar a los griegos es que esta obra se termine y se haga de la mejor manera. Hubo que darle mucho tiempo al tema de lograr una humedad reglamentaria para poner el piso y eso es lo que ellos hoy están muy satisfechos de que ya lograron las humedades que querían para poderlo poner. Ahora Francisco, bajo ese contexto entonces se le va a permitir a la empresa FICADEX que demuestre a raíz de que tuvo atrasos y podría obviarte el cobrer las multas, ¿es así? No necesariamente, sin embargo, aquí vamos a valorar cuando presenten toda la documentación que justifique, vamos a verlo legalmente, vamos a ponerle mucho cuidado a las aportencias de la auditoría, pero aquí vamos a ver, aquí lo importante es que se están invirtiendo bien los recursos, aquí lo importante es que los ingenieros del cobrer están satisfechos de todo lo que está haciendo esta municipalidad junto con el Comité de Deportes, entonces yo lo único que sueño es ver inaugurado este proyecto y que los jóvenes deportistas de este cartón, en esas tres disciplinas, vengan a hacer deporte y eso es lo que vale, eso es lo que pesa, aquí no hay desviación de fondos, ni cosa que se parezca, todo está transparente, vamos a hacer un libro abierto, por eso los invitamos a ustedes hoy acá para que vean qué es lo que está sucediendo en este gimnasio y van a tener las puertas abiertas para ir informando a la población paso a paso lo que estamos haciendo. Francisco, también hay un criterio técnico del Departamento de Ingeniería, que ellos están pidiendo que se cobren las multas, ¿verdad?, correspondientes. Sí, sí, por supuesto, también obviamente estamos de la mano con el Departamento Legal, está viéndolo con lupa, pero vamos a hacer lo que corresponde, ya ellos están advertidos y tienen que justificar sumamente bien, pero bueno, son temas legales que los vamos viendo en el camino, aquí lo importante es arrancar con el proyecto. Hoy ustedes están conociendo un cronograma de ejecución para lo que es la colocación del piso y de ser así, ¿cuánto tiempo aproximadamente va a tardar la empresa en colocar el piso y entregar la obra? Bueno, Enrique, la verdad que esa respuesta yo le sugiero que se la dé Don Julio, el ingeniero nuestro, que es el administrador del proyecto, él está muy, muy ubicado y es el que le haga seguimiento. Nosotros, en este caso, como alcalde, realmente me toca venir y saber que la obra va a comenzar y atender a los señores, a los señores de Cicladex y al señor mexicano, pero vieras que me siento muy contento, muy contento, yo siempre he soñado con esto, igual que todos ustedes, toda la población, ¿verdad? Esto ha tenido un pasado dificultoso, sin embargo, hoy yo creo que ya vamos a ver coronado este sueño de todos nosotros, ¿verdad? Respecto al deporte. Ahora, ¿el piso va a quedar listo para baloncesto, olivoli y futbol sala, verdad? Sí, para tres disciplinas. Aquí están ahora los técnicos de Cicladex y me siguen enseñando todos los implementos y van a quedar los marcos de una forma totalmente no empírica, sino realmente profesional como tiene que ser, desarmables. Y bueno, ahora ustedes, ya esas partes técnicas, ahí están los tableros, ahí está, todo está. De manera que ahora los técnicos de Cicladex, es muy importante que se refieran a eso que ellos son los que conocen. Aquí lo importante, compañeros, es que tenemos que celebrar que pudimos tener el apoyo del impoder, que el impoder está satisfecho y nosotros obviamente ser cautelosos, ¿verdad? Y vigilar que la obra llegue a buen puerto. Quizás nos ayuda para que tal vez el ingeniero don Julio Arias pueda suministrarnos algunas declaraciones que también aprovechemos que estamos en vivo y podamos mostrarle a la gente para preguntarle sobre todo el aspecto técnico de las obras que se están realizando hoy acá. A ver si se los puede llamar a don Julio Arias, que es el ingeniero, encargado de fiscalizar este proyecto. Vamos a ver, aquí ya están algunas partes del piso que se va a colocar acá en el gimnasio del Polideportivo Griego. Aquí están también parte de las bases de los tableros de baloncesto. Están también aquí para la gente que tenía dudas sobre el tema de voleibol. Aquí están los postes de voleibol. Vamos a ver si... ¿Qué van a enseñar, Arturo? Estos son los marcos de futbol sala también. Estamos viendo a Arturo Robas, que es el asesor de don Francisco Murillo. Sí, José. No, buenos días a todos, ¿verdad? Robo, importante ver que sí se ha avanzado, ¿verdad? Ya el techo, que fue lo primero, ha quedado en perfecto estado, ¿verdad? Claro, hay que ser específicos, hay que esperar la entrada del invierno para probar... No, pues ya se ha probado. Pero exactamente, si ha tenido, pues, en el transcurso de este otro año, ha tenido, pues, alguna fisura o algo así. Aquí observamos la portería. Cabe destacar que ya está listo para hacer los huecos, ¿verdad? Se ha hecho una chorrea y ahí me ha dicho un miembro de Ricoder, aquí se tiene que sacar un núcleo para poder... Aquí están los aros, los tableros. Esto que ha dado tantas alegrías, ¿verdad? Al Cantón de Grecia, Robo. ¿Usted alguna vez tuvo la gloria de celebrar en esto? Sí, claro. Nosotros los que vivimos esos tiempos de otra hora, ¿verdad? Saludos a hombres como Bernal González, que ha sido amante del baloncesto. Algo importante, Robo, me decía que esta cancha quedará para fútbol sala, para voleibol y para baloncesto. Lamentablemente para... Aprendemos al Arturo, Arturo que está aquí con nosotros. Entonces, Arturo, para otros deportes, digamos, como taekwondo, karate, ¿se podría utilizar si se pone, digamos, algún tipo de material diferente? Sí, correcto, claro que sí. Adicional, tenemos que valorar en un próximo contrato un cobertor que deberíamos tener luego para cubrir la cancha cuando no se está usando o cuando se usa para otro tipo de actividades que no son el básquetbol o el fútbol sala o el voleibol, ¿verdad? Ese producto sí se consigue en Costa Rica y lo valoraremos para meterlo en nuestro presupuesto, ¿verdad? Arturo, estamos hablando de ese tipo de superficie que utiliza el Palacio de los Deportes, que es un nulo alrededor de dos pulgadas. No, mucho. Como una especie de forro para que cuando se utiliza en otras actividades. Es correcto, sí. Es un cobertor que viene diseñado módulos con mentiras, ¿verdad? Con rollos y se coloca y se guarda fácilmente cuando hay actividades, ¿verdad? Propias del gimnasio. ¿Cuándo estaría iniciando ya la colocación en sí de la empresa Cicadex del piso de madera? Si Dios lo permite, ellos pidieron el inicio para el próximo viernes. Próximo viernes. ¿Y cuánto puede durar este proceso? ¿Y cuándo tendrían que entregarles ustedes al licoder? Bueno, ahorita no tengo aquí la fecha del licoder, pero sí, ellos nos pidieron aproximadamente 30 días para terminar. ¿Qué le parece, Arturo? Si nos muestra el soporte que lleva la madera, prácticamente, soporte que no tenía en tiempos pasados. Si quiero, vamos. Bien, explíquenos el tipo de madera, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, esta es madera de alce, ¿verdad? Lo que decimos MAPRING, es importada de Canadá. Al igual que algunos de los productos que vienen, por ejemplo, todo lo que vamos a ver ahora, que lleva como soporte, todo es canadiense. Por cierto, Arturo. Arturo, esta madera llegó en... Explíquemos la situación de lo que trae la madera por debajo para airear en la... O sea, la madera viene modulada y además viene diseñada de tal forma de que permita que el aire pase, ¿verdad? Y mantenga las temperaturas y la humedad en el desastre. Ahora, esta madera llegó en diciembre, ¿verdad, que el país? Es correcto. Y ya tenía un proceso, cuéntense un poco sobre ese proceso, para que no sea afectada por la humedad. El proceso que tenía que tener es lo que se llama aclimatación. Entonces, hay que dejarlo aproximadamente 30 días en el lugar donde se va a colocar para que empiece a aclimatarse. Ahora, ¿cuál fue la situación con esta loza? Que fue, parece que, lo que provocó los atrasos con el proyecto. No, simplemente, después de que se coló la loza, o sea, se colocó la loza, eso lleva un tiempo de fragua. Y después debe liberar cierta humedad. Entonces, o sea, siempre va a tener humedad, pero tiene que tener unos porcentajes de humedad óptimos para la colocación y para que se mantenga la madera en óptimas condiciones. Entonces, esos niveles de humedad, por la condición en la que está el gimnasio, que está encerrado y que provoca vapores y todo eso, demora un poquito más, pero ya está en el punto óptimo para la colocación. ¿Cuánto es el porcentaje de esa humedad, Arthur? Eso es relativo. Estuvo en 14, ahora anda como en 12% y más o menos esos son los rangos que ellos nos indican. Vamos con los soportes. Vamos con los soportes, ¿verdad? Que anteriormente fueron clavados, ¿verdad? Y no fueron, este... Vamos a ver, explica, vamos a ver. Bien colocados. Sí, esto realmente trae unos soportes, esto va a ir colocado, es un sistema modular. Claro, eso es lo que hay que entender, que no es un piso clavado al concreto, sino que es un sistema modular donde lleva estos elementos que vienen también de Canadá. Eso es lo que no tenía en otro piso, ¿verdad? Tenía unos hules, unos pedazos de hule, pero estos sí son amortiguadores que están diseñados para ese tipo de piso, ¿verdad? Mostrémoslos por ambos lados. Ahí está. Y va colocado de esta forma, más o menos ahí, ¿verdad? O sea, esto va... Este soporte es para prever que el deportista no se dañe la rodilla y todo eso, ¿verdad? Porque este lo da el amortiguamiento necesario para poder, este... O sea, jugar ya los deportes. Ahora, usted nos comentaba también que va a tener un... El piso se va a pintar de diferentes... Con los colores de Grecia, ¿verdad? Sí, lleva algunos colores. Después con mucho gusto yo puedo pasarle más años el diseño de cómo va a quedar. Y lleva el logo de Grecia, de la... Le dice gobierno municipal, ¿verdad? De la municipalidad. Sí, sí. Y los goles de Grecia serían azul... Tiene un montón de colores ese logo. Es más o menos el logo que se usa en... Que está en la municipalidad ahí colocado. Y lo va a llevar creo que en dos extremos, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que el proyecto no está paralizado, que el proyecto se va a realizar y que va a empezar... El próximo viernes se va a empezar. Inclusive hay un mexicano, ¿verdad? Por parte de la empresa Cicadex. Sí, correcto. Él es el técnico que va a supervisar las obras y tiene que ser él porque como al ser es un piso certificado, la empresa nos exige que sean ellos. Si no están ellos, perderíamos esa certificación, ¿verdad? Ahora, ¿al Comité Castronal de Deportes se le va a dar algún tipo de manual para poder limpiar este piso? Porque supongo que va a tener algunas características diferentes a otros pisos para darle mantenimiento. Es correcto. En parte del contrato es que ellos nos tienen que dar un manual de mantenimiento que ellos nos van a entregar y deben explicarnos, darnos todo, digamos, la inducción de cómo debe dar de mantenimiento al piso para que se mantenga en óptimas condiciones. ¿Se capacitarán varias personas para el manejo de esto, de cómo mantener el piso en óptimo estado? Bueno, eso creo que queda en manos del Comité de Deportes, ¿verdad? Que ellos elijan quiénes son las personas que van a encargarse de eso. Por cierto, bueno, para que la gente sepa, bueno, la iluminación está en perfecto estado. Aquí están todas las lámparas prácticamente encendidas, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguna otra reparación que ocupa el gimnasio en los próximos días, digamos, camerinos, el baño, cómo se encuentran, Arturo? No, eso está bastante bien porque, si ustedes recuerdan, eso se había hecho en el proyecto anterior y fue muy poco el uso que tuvo. Entonces, eso no tiene ningún problema. Viene una segunda etapa, si Dios lo permite, un pequeño presupuesto que es, si ustedes van por el otro lado, se van a dar cuenta que ahora la entrada aquí ya está fechada. Que eso no existía. Entonces, cuando llovía el agua, también se metía por ahí. Entonces, es un techo. Queremos una segunda etapa que es tratar de ver si fechamos el acceso lateral, que prácticamente es casi lo principal, ponerse a las personas a la gradería, ¿verdad? Y estamos pensando en hacer el baño de la ley 7600 allá arriba porque realmente el palco de discapacitados es en aquella parte. Y una persona en este momento, si tiene que ir a un baño, tiene que dar una vuelta grandísima para ir a los baños. Entonces, queremos adecuar todas esas condiciones en otra etapa posterior. Ahora, entonces, estamos para mediados de abril, finales de abril, ya el gimnasio estaría prácticamente listo para, o muy bien, se volvería a abrir después de cuatro años. Si Dios lo permite, así será. Bueno, también hay que ver el sistema eléctrico, por ejemplo, para los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que es tomacolientes y todo eso también, pues, se va a presupuestar. Bueno, eso tendríamos que verlo porque ellos no estaban en este contrato. Recuerden que realmente aquí lo primordial en este momento era cumplir con una situación que se había dado en un proyecto anterior y que teníamos un compromiso con el ICODER y es lo que estamos cumpliendo. Por cierto, ¿cómo va ese compromiso con el ICODER, verdad? Y en especial con Alba, que es la directora, ¿verdad? ¿Cómo se ha hablado y qué se le ha dicho por el retraso de las obras? Bueno, en ese sentido, sí, sería bueno que lo hablen con el señor alcalde, que es el que tiene la comunicación con ella, ¿verdad? Pero estamos en tiempo. Listo.